Ey gal, prepárate porque llegó Lario y un error wilder Y esto no se ve ni en Discovery Channel Así que dale Papecito 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 Sacude, 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 sacude Es el culo Sacude, 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 sacude Es el culo Sacude, 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 sacude Es el culo Sacude, 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 sacude Sacude papel Para paque mueba la cadera Quise fin de la cosadera Que levante la mano la mujer es soltera Las que quieren que esta noche le metan una pelada Ey mami, me se pugna Ni se monten mi camello Con pakistaní y queda que te acuerda de reyes secular Y te pongo mi grosero cuando me la césis al lado Dicaitán 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 SACUDE 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 le mueve la cordera, terremoto, terremoto, le mueve la cordera, le mueve la cordera, le mueve la cordera, terremoto, terremoto. Ay, me gusta cuando mueve la cordera. Ay, me gusta más adentro que afuera. Ay, cuando tú bailas te vueltas una fiera. Ay, te levantas la mano en la sudera. Ay, qué rico, ma. Ok. No pares de bailar. Ok. Mira que esa chica a mí me pone bien mal. Ay, 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 ay. Bien duro. Ay, 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 ay. Bien duro. Oye, mira quién llegó. Llegó Ladio en el roadwyler, apréndetelo bien. Oye, en la fucking carretera, en la fucking carretera, para que tú muevas la cadera. Oye, tú sabes que yo todo lo que hago, lo hago bien hecho Porque tú sabes que el Rockweiler se hace respetar Directamente desde Medellín, Colombia ¿Te acuerdas? El Rockweiler